Me siento muy honrado de encontrarme este día aquí para ser testigo del informe que rinde la alcaldesa de Cuatro Ciénegas. A la ciudadanía sobre qué hacer de la administración a su cargo durante el tercer año de su gestión. Una labor que veo es muy completa y me da gusto escuchar que en todas las ramas de la administración pública hubo acciones importantes acá en el municipio de Cuatro Ciénegas. Rendir el informe es tal vez el acto más importante de un alcalde, de una alcaldesa o de un gobernador o del presidente de la República porque en ese momento se cumple con lo que dice la Constitución, rendirle cuentas a las y los ciudadanos. Y hoy vimos en usted, alcaldesa, alguien y en su cabildo, ciudadanos comprometidos con su comunidad. De una manera, vimos rápida todo lo que se ha hecho. Y creo, como lo dije hace rato, en todos los rubros de la administración hay importantes acciones que anunciar. Igual que en educación, también en ecología o también en el DIF o también con sensibilidad atendiendo los problemas de la gente. La felicito a usted y a todos aquí en el cabildo. Hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones también sobre el primer año de gobierno de su servidor y el futuro que juntos con la ciudadanía y los municipios queremos construir. Al asumir el gobierno, me encontré con grandes problemas. Lo primero que tuvimos que hacer fue enfrentarnos a ellos y poner en orden la administración pública. Ha sido un trabajo que ha implicado mucho esfuerzo y dedicación, pero lo hemos logrado. Ya hemos dado vuelta a la página, como lo dije hace unos días. Les puedo asegurar que ahora estamos en mejores condiciones que hace un año. La principal demanda que me hizo la ciudadanía en la campaña fue que enfrentáramos con firmeza el tema de la seguridad. En este año hemos hecho mucho. Con acciones contundentes les he comprobado que la seguridad es una prioridad estratégica de mi gobierno. Pero sobre todo, que he sido y seguiré siendo mi mayor compromiso con ustedes. Hoy contamos con una policía más fuerte, confiable y mejor preparada. Tenemos una acción coordinada que antes no existía con las autoridades federales para enfrentar a la delincuencia. De hecho, hace unos momentos estuve yo en la comandancia de la sexta zona militar en una reunión de trabajo con ellos. Les anuncio que esa coordinación con el gobierno federal, que ahora encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, la vamos a fortalecer todavía más. Y hemos visto su determinación para continuar en la búsqueda de la seguridad de las y los mexicanos. No vamos a dar un paso atrás en la lucha por la seguridad. Voy a seguir trabajando hasta devolver a Coahuila la tranquilidad que ustedes demandan y a la que tienen derecho. Una tranquilidad que poco a poco se fue perdiendo hasta llegar a límites que son alarmantes. Pero que para regresar seguramente nos ocupará un buen tiempo y que todos podemos hacer algo porque la tranquilidad regrese. Los padres de familia cuidando a sus hijos. Las autoridades haciendo lo que nos corresponde. La policía sabiendo que su trabajo, su trabajo también es por sus hijos. Y que dejar pasar una seguramente les va a ocasionar un problema a ellos. Los primeros meses de mi gobierno nos dedicamos a enderezar las finanzas del Estado. A reconstruir la confianza de la sociedad y a rehacer la capacidad de gestión del gobierno. Con responsabilidad asumimos el reto de dar viabilidad a la entidad. Tomé duras decisiones que hoy me satisface decir contribuyeron a no detener la marcha de Coahuila. Para mi gobierno la austeridad ha sido una prioridad. Hoy gastamos menos y trabajamos mejor para ustedes. En este año hemos reducido gastos por más de 3 mil millones de pesos. Cantidad que en el pasado, pero con un déficit en las finanzas públicas. Me da mucho gusto ver que la maestra Santos hoy presentó un informe en el cual no hay déficit. Que los ingresos correspondieron, que los egresos, perdón, correspondieron a los ingresos que tiene este municipio. Pero que además contribuyó al servicio de la deuda que tiene este municipio. Creo que usted, maestra, y creo que también el gobierno del Estado, ahora estamos en la misma ruta que el presidente Peña cuando presentó él los 13 puntos y en los cuales en uno de ellos dijo déficit cero. Es decir, que nos gastemos lo que tenemos y que no endeudemos a nuestros municipios, a nuestras entidades y él lo dijo por el país. Claro está que esto conlleva la responsabilidad de todos, de mayor transparencia, de aumentar los ingresos para poder hacer lo que nos corresponde como gobierno. La felicito, profesora, por eso. En este primer año, la presidencia municipal y el gobierno del Estado, con la entusiasta participación de todos ustedes, hemos trabajado intensamente en un proyecto que responde a las necesidades prioritarias y a las aspiraciones de los cieneguenses. Como ya lo mencionó la alcaldesa, después de intensas gestiones, este año Patrociénegas fue incorporado al programa nacional Pueblos Mágicos, lo que nos permitirá difundir las riquezas naturales de este municipio, únicas en el mundo, así como su patrimonio histórico. También les quiero decir que en este año 2013 que viene, se cumplen 100 de la revolución que promovió Venustiano Carranza. Que es la oportunidad para nosotros difundir en el mundo y en México el valor de los cieneguenses y la figura de Venustiano Carranza y con esto las historias y las tradiciones de él. Y buscar necesariamente en el turismo y en la presencia de gente de fuera acá, más empleos y más derrama económica. Ya le invitaremos, Maestra Santos, a lo que van a ser los festejos de la revolución constitucionalista. El éxito de la celebración de la Ruta de la Mariposa Monarca que usted vio es una de las muestras que el turismo puede representar un gran factor de desarrollo para esta región. Pues me cuentan que los hoteles y los negocios se vieron llenos, como también se vieron llenos en Semana Senta y en otros momentos. Sin embargo, también les quiero decir que el turismo depende de la belleza del municipio. Por lo cual, todos tenemos que tener muy claro que proteger el entorno es la base para que haya turismo. Que si se destruye el entorno, pues pasaríamos a ser, y lo digo con todo respeto, un pueblo como cualquiera del mundo. Hoy somos, aquí en Cuatro Cienegas, un pueblo único en el mundo. Por eso es un pueblo mágico. Aprovecho también para decirles que aquí en Cuatro Cienegas, el gobierno del Estado hizo el compromiso de promover dos pueblos más, como pueblos mágicos, que fue el caso de Viesca y Arteaga. Y en el último día del gobierno del presidente Calderón, al momento casi de terminar, recibimos la constancia, y hoy es Parras, y en este año hemos obtenido Cuatro Cienegas, Viesca y Arteaga como pueblos mágicos. Y con esto, Coahuila se convierte en uno de los Estados líderes, teniendo más pueblos mágicos. Y esa idea surgió de aquí, surgió de ver el patronato que ustedes formaron, surgió de ver el interés que tiene la maestra Santos, y bueno, en mucho Arteaga y Viesca les dé su denominación a ustedes. Amigas de Cienegas, les aseguro que lo mejor está por venir. Lo estamos logrando con una nueva forma de gobernar, donde el ejercicio presupuestal es austero, y hay un gran control de lo que hacemos. Esa es mi responsabilidad. Esa es la responsabilidad indelegable del gobernador de Coahuila. Les voy a cumplir. Los siguientes años implican grandes desafíos para consolidar la senda de progreso de Cuatro Cienegas, tanto para las autoridades municipales como para el gobierno estatal. Estoy seguro que los vamos a enfrentar, maestra Santos, con éxito. Tendrán todo mi apoyo. Felicidades, maestra. Es usted una muy buena alcaldesa. Gracias. 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 Gracias.